¿Qué tal amigos de Lucha Libre del Arte de Gotts? Bueno, pues andando justamente por los rumbos de la Central del Norte, bueno, pues nos encontramos a La Briosa. ¿Cómo está? Hola, ¿qué tal amigo ya? Tiempo de no saludarte, pues mira, aquí andamos, vamos a salir un ratito al pueblo. Bueno, pues cuénteme, cuénteme un poquito de usted, ¿qué ha sido de usted? Pues nada, nada más, mira, trabajando, pues en el gimnasio y pues yendo a visitar a mis hermanitos, acabo de pasar un deceso muy grande y como que todavía pues no puedo, ¿verdad? Esto se va a llevar poco a poco y pues para allá voy a ver a mis hermanos. Bueno, pues nuestro más sincero, pésame por su mamita y bueno, pues la última vez que públicamente se le vio, creo que al parecer fue en el Mujam, ahí en el Museo del Jugueto, donde le hicieron algún reconocimiento. Sí, como no, mira, ya estoy ahora sí en espera de, yo estoy abierta para cuando me inviten, yo voy. Todavía sin pensar incluso en el retiro de la Lucha Libre. Pues mira, ahorita, ahorita no, como que, te vuelvo a repetir, como que esto que me acaba de pasar no me da muchos ánimos como para, para pensar otras cosas. Ahorita no puedo digerir todavía muy bien esto, estoy pues un poquito mal, estoy un poco bloqueada, aunque estoy en el gimnasio, pero no tengo cabeza ahorita para pensar, para eso de retirarme, pues también es de pensarse, ¿verdad? Porque es toda mi vida en la lucha. Entonces, ahorita tengo el tiempo, pero pues ya Dios dirá un ratito más. ¿Cuántos años ya de profesional, Briosa? Ya ahorita cumpliría 45 años ya de profesional. 45 años y, bueno, nos consta que, bueno, el gimnasio es de todos los días. Ah, no, sí, claro, mira, yo, es una terapia que yo llevo el gimnasio. En el gimnasio estoy diario de 8 de la mañana a 11 del día y ya de ahí hacer mis labores cotidianas, porque también no te puedes quedar, pues nada más acostado, estar pensando, te come, te come, del estar inactivo, te come. Entonces, pues yo a diario estoy en el gimnasio y pues de ahí, pues, activarme un poquito. Yo recuerdo que en aquella entrevista que hicimos, bueno, ya hace un tiempo, su hijo, creo que el menor, bueno, tenía creo que la intención de incursionar en la lucha libre. ¿Qué ha pasado con su hijo? Mira, yo ahorita lo, un poquito lo paré, porque como tú dices, es el menor, ya cumplió sus 18 años, lo paré un poquito, él apenas acaba de terminar la prepa, la preparatoria, ahorita todavía estamos en espera de sus documentos, como que se me estaba volando y él me ponía de pretexto, es que me voy al gimnasio, me voy a entrenar y no entregaba unos trabajos. Entonces, para mí, primero, como fue también con los dos grandes, primero su carrera y ya después lo que quisieran. Y con este le estaba yo siendo al revés y ya se me estaba volteando. Entonces, ahorita paró, ahorita paró, apenas acaba de salir el mes, este mes que acaba de pasar y estamos en espera de sus documentos. Y ya ahorita, me imagino que ya para el mes que entra, ya empieza a retomar también su gimnasio. Entonces, primero lo primero y ya posteriormente, bueno, si él tiene la intención, se dará esta cuestión de la lucha libre. Ah, no, sí, claro, y además están sus hermanos. No, mira, no es tanto la lucha libre. Él está, él está indeciso porque tiene uno que es luchador, tiene el otro que es de MMA y pues no sabe para dónde irse, si con el luchador o con el de MMA o él de plano dijo, yo me quiero ir a Vox. Pero pues eso a mí no me gusta, pero pues ahora sí que yo, como él diga, ¿verdad? Lo que a él le guste. Lo que le guste, usted, lógicamente, lo va a apoyar. Sí, yo lo apoyo, yo lo voy a apoyar ahora, pues ya ves, ahorita nos estábamos poniendo de acuerdo, yo creo en estos días, para llevarlo al gimnasio para que nos hagas favor y tomar unas fotos, para que te des cuenta que también él entrena en la casa, tiene dos, tres pesitas y entrena y pues también está agarrando cuerpo, porque pues saliendo de una madre deportista, pues como el hijo se va a echar a dormir, ¿verdad? Tiene que echarle también y también está cultivando su cuerpo. Y bueno, ya no vemos tan activo al Alcón 78 Junior en AAA. Ah, no, lo que pasa es que él ahorita anda como el mexicano. O sea, él, si lo quieren contratar como el mexicano, él anda luchando como el mexicano. Sí, y pues gracias a Dios tiene un poquito más de trabajo. Es que no sé, es que ellos son rudos. Ellos son rudos y él como el mexicano se desempeña un poquito más como rudo. Y él como Alcón 78, pues tiene que ser 100% técnico. Pero como el mexicano, yo digo, tú eres rudo, tú eres de llegar y aventar trancasos, carnal. ¿De qué te pasa? Entonces, ¿ha tratado de tomar justamente los dos personajes de su papá? Sí, 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 los de su papá. Pero más que nada ahorita como el mexicano lo meten como rudo y pues ya quiere salir igual de la mamá a tirar trancasos, hacer un garrote. Bueno, y pues yo la veo con máscara. Ya sabe que hoy la cultura de la lucha libre es distinta y hoy los aficionados tienen el gusto justamente de coleccionar. Pero ya no una máscara de afuera de las arenas, sino una máscara profesional de su luchador favorito. ¿Tiene usted a la venta máscaras? Sí, mira, de hecho me comentaban, ya ves que te hablé por teléfonos, que me hicieras favor. Porque me comentan de Estados Unidos que sí tengo máscaras. Y la verdad sí tengo, me acabo de mandar a hacer varias. No tenía, no tenía máscaras yo, pero ahorita me acaba de llegar un pedido. Pero precisamente hoy estoy con esta máscara que me acaba de llegar. Entonces tengo la negra, tengo la plata. La clásica. La clásica, la clásica es la plata. Entonces, pero también tengo la gris y tengo la negra. Sí tengo, tengo en existencia. Pero cuando gusten, pues no sé, por medio tuyo si me haces el favor. Claro que sí. Me contacten contigo, que tú estás más al pendiente y pues yo te la hago llegar. Y pues como ahorita, mira, me casaste en el momento de salir de viaje. Pero pues por medio de si me haces el favor de ti, pues las pueden adquirir. Claro que sí. ¿Qué otros productos tiene a la venta? Ah, pues hay póster, hay, pues lo clásico, los póster, las tazas, las plumas. O sea, no voy a las... Bustos, ¿verdad? Bustos también, sí, los bustos. No voy a las espos por lo mismo. O sea, ahorita estoy un poco bloqueada. Sí, ya posteriormente ya, ya veremos, ya saldré. Perfecto. Y bueno, yo le preguntaría justamente ahorita que nos encontramos a un costado de la Central del Norte, que bueno, pues de milagro no nos han corrido, pero bueno, pues aquí, aquí estamos un ratito. ¿Qué vivencias le recuerda justamente, pues el estar? Por ejemplo, como hoy en la Central del Norte. Digo, con todos esos viajes, con todas esas vicisitudes que tienen que ustedes vivir dentro de su carrera. Pues mi vida, mi vida la pasé, cuarenta y tantos años la pasé en las centrales hace cuarenta años, cuando no había salidas de Toluca, no había salidas de varias partes. Nos teníamos que dormir en las centrales, esperando los camiones, el primer camión o alguno que pasara de los de paso. Yo siempre viví, dormí en las centrales. ¿Por qué? Porque pues hace muchos años no había las carreteras que hay ahorita. O sea, es mi vida, es mi vida. Mira, yo si no estoy en la central, yo pienso que me muero. Yo debo de estar mínimo cada ocho días en la central. ¿Por qué? Porque pues si no me muero, es mi vida en la central, por lo mismo de la lucha libre, lo mismo los aviones, los aeropuertos. No, 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 ¿qué te puedo yo decir? El aeropuerto de Beirut para mí fue un shock cuando, pues, una nave industrial y que te escanearon, te revisaron. Ay, no, pero muchas vivencias bonitas que tuve, ¿eh? Y pues aquí andamos, mira. ¿Algún accidente que recuerde haber tenido justamente en los autobuses? Bueno, sucede, ¿no? No, en los autobuses no. Por alguna ocasión, hace muchos años, íbamos para Guapan de León, pero un día estoy platicando de más de 40 años, que íbamos con Ultraman, iba Chela, íbamos las mujeres. Chela Salazar. Chela Salazar en Paz y Sánchez. Íbamos, este, él nos había llevado de México para allá porque de regreso no había regreso. Y pues otro poco y nos vamos al voladero. El carro quedó atorado en el árbol, totalmente en un árbol. Que si no ha estado el árbol, yo creo que sí nos vamos al voladero y no te la estuviera contando ahorita. Bueno, pues, a mí me ha dado mucho gusto encontrármela aquí y que me haya regalado usted unos minutos. Y bueno, pues, algo que quiera usted decirle justamente a nuestros seguidores de Lucha Libre, el arte de Gotts y, obviamente, a la afición en general. Pues que me da mucho gusto, mira, me da mucho gusto de, de, el tiempo, el tiempo para mí, para ustedes. O sea, yo vivo, soy feliz. Yo siempre lo he dicho, mi familia es mi público. Yo estoy muy agradecida a tantos años que me dio mi público. Muy feliz que fui y sigo siendo. Mucha gente me reconoce todavía, me ve, me pide autógrafos, votos. Y muchas gracias a ti por tomarte el tiempo, por tomarte el tiempo. No pensé, ayer tuvimos una llamadita breve y te comenté que venía para acá y, mírame, ahora sí que me sorprendiste. Y, pues, el tiempo, el tiempo lo vamos a tener. La vine a cazar, no se deja. Sí, sí, fíjate que sí, lo que es, mira, en paz descanse en Lourdes Globet. También era así. También era así. Mira, ella se quedaba en las centrales con nosotros. Ella llegaba ahí, donde yo vivía, en Tlapelolco. Ahí me esperaba y me decía, ya nos vamos y nos íbamos juntas. Y regresábamos juntas, nos quedábamos a dormir juntas en las terminales centrales. Y andaba ella con su camarita y siguiendo a los compañeros. O sea, te me reflejas, te me reflejas. Ahora sí en paz descanse, mi gran amiga. Y para ustedes siempre vamos a tener tiempo, no te preocupes. ¿Tuvo usted alguna vivencia, algo que recuerde en especial de Lourdes Globet, que justamente la menciona usted y no tiene mucho que falleció? Y, bueno, justamente en sus libros, bueno, pues, aparecen plasmadas fotografías justamente de Labriose. Pues es que, mira, te vuelvo a comentar. Lourdes iba a mi casa. Lourdes comía con nosotros. Lourdes, pues, estaba conmigo, con mis hijos. O sea, convivió mucho conmigo, una gran, gran amiga. De cuando ella apenas empezaba a recolectar sus fotos. Entonces, pues, no, de cosas grandes de ella. Eran una gran persona, se prestaban muchas las pláticas. Y ella nada más veía que volaba la mosca junto de mí, la misma que capturaba. Y, no, 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 una gran amiga. La verdad, no tengo palabras. Bueno, pues, dicen que el que mucho se despide, pocas ganas tiene de irse. Y no quiero que se le vaya a ir su camión y me vaya usted a cobrar el importe del pasaje. Sí, la verdad. Bueno, pues, cuídese mucho, Brioza. Un gusto saludarla. No, gracias. Al contrario, muchas gracias. Y, pues, estamos en contacto. Y hay cualquier cosa que te llamen referente a las máscaras. Me lo haces llegar. Y yo te las traigo. Nos quedamos de ver. Y en un punto medio, ¿vale? Perfecto. Muchas, muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Saludos. Cuídense mucho.